Ramadán, 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 ya Habib, Ramadán, Ramadán Cuarto y último bloque del Calamo Especial de Ramadán Si ya estamos a punto de comenzar a ayunar Recordamos que hoy la abstención de comida y de bebida Será desde el rezo del Alba, Salat al Fallar, 6 y 32 Dos minutitos luego de que finalizamos el programa Y el iftar desayuno 17.53 Estos horarios son para Capital y Gran Buenos Aires Los que están en las provincias tienen que comprender el Alba y el Ocaso Ya que difiere y los que están en el exterior Adecuarse a sus horarios Saludamos a todo el mundo que nos sigue Muchos mensajes en las redes sociales Sigan comentando y demás Saludo a Ibrahim Abdullah Kocha Que también nos ayuda siempre Nos propone algún invitado para traer Y además se casó y está en Uruguay Así que desde acá y a toda la comunidad uruguaya También que nos sigue en el programa Un gran salam Vamos con las actividades durante el bendito mes de Ramadán Ya que la mezquita Al Asmat Cita en Alberti 1541 En el barrio porteño de San Cristóbal Se encuentra abierta durante las 5 oraciones obligatorias Desde el Valle de Arastaliyah Y luego Salat al Tarahue Para el iftar desayuno en el resto del Magrib Se invita a toda la comunidad a romper el ayuno Con dátiles y agua Y luego se pasa a hacer el iftar En comunidad con hermanos y hermanas Que ese también es el espíritu de Ramán Y es una actividad libre y gratuita Gracias al Centro Islámico de la República Argentina Por el esfuerzo que hace cada ramadán Para darle de comer a todos los hermanos musulmanes Llegamos al final Vamos a tener a un recitador Que lo tuvimos al comienzo del programa Pero ahora va a estar haciendo el llamado a la oración No se confundan No es que ya tienen que empezar a ayunar Va a ser 6 y 32 Y como dijimos Cada uno tiene que ver bien su horario Depende de donde nos sigan Pero queríamos hacerlo aquí en el piso Porque se siente Se siente ese espíritu de Ramán Aparte vino desde Turquía Este Mukri Que tiene una voz Que llega al corazón Será esta mañana En el 2 por 1 del Calamo De 5 y media A 6 y treinta de la mañana Y luego de 8 a 9 Como todo el año Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu La paz y bendiciones de Dios Sean con todos ustedes ¡ FLORIDO candidatos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días